Durante los últimos 100 años, las películas producidas en Hollywood han gozado de una enorme popularidad en todo el mundo. No en vano, dos terceras partes de la facturación mundial de la industria cinematográfica estadounidense se consigue, fuera de Estados Unidos. Mientras otras industrias caían en declive como la automovilística, las factorías audiovisuales estadounidenses siguen dominando el mercado global, ahora incluso a través de las ficciones creadas para televisión. Estados Unidos siempre ha protegido y mimado su industria a través de incentivos fiscales y subvenciones, pero no solo por motivos económicos, también por su poder propagandístico como método de configurar una opinión favorable a sus intereses. Hoy en For Apache, debatimos sobre el cine como configurador de hegemonía política. ¡Suscríbete al canal!